La marea solidaria continúa en favor de los afectados por La Habana, que hace 11 días arrasaba con todo lo que se encontraba a su paso en Valencia. Durante todo el día de hoy, la asociación Gota de Leche mantendrá este punto de recogida ubicado en el centro comercial La Morea. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes. Como acaban de ver, Navarra sigue siendo solidaria con las víctimas. Hasta ese punto de recogida son muchas las personas que continúan acercándose. Josu López, adelante. Sí, puntos de ayuda, de solidaridad que siguen, que continúan, que no cesan después de 11 días del comienzo de ese episodio fatal que asoló el sureste de España. Puntos de recogida como este del centro comercial La Morea en colaboración con el supermercado Leclerc y la asociación Gota de Leche que continúan y que nos dicen que lo harán durante mucho tiempo. Porque ahora mismo el problema no es la ayuda, sino que la ayuda tiene que ser constante. He comprado, pues, champú. Hoy productos de higiene, el otro día yo soy de Ibar, el otro día en el cole donamos, ayer, antes de ayer, cosas de limpieza. Y estas que ven son imágenes de las diferentes manualidades que durante estos días han realizado en el Colegio Griseras de Tudela. La próxima semana las pondrán a la venta y los recaudados se destinará a los afectados por la catástrofe en Valencia. El próximo 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Con motivo de esta efeméride, hoy desde la asociación ANAVI han instalado esta carpa informativa en la que se han podido hacer pruebas para detectar la enfermedad y así concienciar de la importancia del diagnóstico precoz. Son las cuartas jornadas de videojuegos y creación digital de Navarra. El evento pone hoy su punto y final tras dos jornadas repletas de actividades que se han desarrollado en el planetario de Pamplona. Enseguida lo vemos. Y en los deportes esta mañana se han inaugurado los 38º Juegos Deportivos de Navarra. Nueva edición que se ha presentado como la más inclusiva hasta el momento. Ese acto de inauguración ha sido el estadio. La ravide, allí está Javier Heranzus. Javier, adelante. Buenas tardes, Julen. Unos Juegos Deportivos de récord con más de 37.000 participantes y con más de 80 modalidades deportivas para ensalzar los valores de la deportividad. ¡Gracias!